Ok, pues yo, Jocelyn, ¿o qué hacemos? Sigue la parte de... Sí, adelante Laura, muchas gracias. Ok, bueno, pues la siguiente parte de la que vamos a platicar es reducción de dimensiones. Entonces, generalmente lo que queremos hacer o una de las posibles cosas que queremos hacer en nuestro análisis de single cell es identificar grupos de células similares. Eso realmente es lo que hacemos cuando hacemos un análisis de clustering. Lo que queremos hacer es buscar células con un perfil transcriptómico similar y esto lo logramos calculando distancias entre ellas. Si tuviéramos un dataset con dos genes y esos genes fueran suficientes para diferenciar nuestros tipos celulares, entonces podríamos simplemente hacer una gráfica donde uno de los genes está en el eje X, el otro está en el eje Y y nuestros grupos celulares están perfectamente separados. Ahora, esto no es lo que tenemos. Primero no tenemos dos genes, tenemos 20.000 genes o más y no hay un par de genes que nos genere esta separación tan limpia y clara de tipos celulares. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar de una representación en donde tenemos miles de genes a una representación que nos permita ver nuestros grupos celulares y para ese proceso vamos a utilizar métodos de reducción de dimensionalidad. Déjame un segundo. Abrí la ventana porque siento que hay mucho eco. Ok. Entonces, las técnicas de reducción de dimensionalidad van a asumir que la expresión de diferentes genes va a estar correlacionada si los genes son afectados por el mismo proceso biológico. Y, de hecho, un poco, pues eso es lo que asumen muchos de los análisis bioinformáticos que hacemos cuando tenemos datos de expresión. Creemos que muchos genes van a tener un efecto o la expresión de muchos genes va a estar afectada si el proceso biológico en el que participan esos genes tiene que ver con el genotipo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, esta técnica de reducción de dimensionalidad toma ventaja de esta premisa y entonces lo que se basa es que no necesitamos almacenar la información independiente para los genes individuales sino que podemos comprimir muchos genes en una única dimensión donde esa única dimensión ya no tiene un descriptivo biológico. No es que sea un proceso, no es que sea un gene, simplemente es una dimensión que me captura cierta cantidad de la varianza entre la expresión de mis genes. Entonces, las ventajas de hacer esta reducción de dimensionalidad es que va a reducir el trabajo computacional en análisis posteriores porque ya no tengo 20.000 dimensiones y no tengo 1.500, 2.000 o 10. Y también me va a ayudar a reducir el ruido porque voy a promediar múltiples genes y voy a obtener una representación más precisa de los patrones en los datos. Entonces, todo el ruido que tenía cada uno de mis genes en particular se va a promediar y se va como a disminuir. Y además, permite una graficación efectiva en dos dimensiones, o sea, una gráfica que nosotros como humanos con nuestros ojos podamos interpretar. Entonces, en esta parte otra vez vamos a utilizar dos datasets, el dataset de Cicel y el dataset de PBMC. Y lo que les voy a pedir es que eliminen todo lo que tienen en su ambiente de R y carguen este flujo tal cual como está porque en la sesión que acaban de tener pues hicieron varios análisis, hicieron varios experimentos, modificaron algunas funciones y entonces para que tengan los mismos datos que yo, lo mejor es que solamente ejecuten lo que está en esta parte del libro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, yo también lo voy a ejecutar. Vamos a ver primero lo que se hace y lo que se hace ya lo sabemos. Primero importamos los datos. Estos datos tienen tipos celulares previamente anotados, los datos de Cicel. Se hicieron con CELSIC o bueno, una tecnología similar a CELSIC, más bien STRTSIC. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que siempre. Primero, control de calidad. Para el control de calidad vamos a utilizar las funciones que vimos ayer conmigo también, esta Percel QC Metrics y Quick Percel QC. Vamos a normalizar para lo que vamos a utilizar la normalización por deconvolución. Entonces, obtenemos clústeres rápidos y calculamos nuestros factores de normalización. Y después obtenemos nuestras cuentas normalizadas, a las cuales se les agrega una pseudo cuenta y el logaritmo. Y por último, vamos a modelar la varianza y obtener los genes altamente variables. ¿Ok? Y en el otro dataset vamos a hacer lo mismo. En teoría, o sea, la descripción de los pasos es la misma, solamente que la importación de los datos va a ser directamente del sitio de Tenex Genomics. Después la vamos a anotar porque aquí no tenemos todo este proceso de anotación, todavía no se hace para este dataset. Vamos a detectar nuestras células únicas, vamos a eliminar las células que no tienen, que no tienen, más bien, vamos a eliminar los droplets que no tienen células. Y vamos a hacer el control de calidad utilizando ahora esta función de isOutlier en vez de la función que utilizamos en el dataset pasado. La normalización también la vamos a hacer con esta función, con la normalización de deconvolución, igual calculamos nuestras cuentas logarítmicas y el modelado de la varianza lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer utilizando una función diferente, model gene bar by Poisson. Cuando tenemos spikings, vamos a utilizar los spikings que es en nuestro otro dataset y en este dataset no tenemos spikings, por lo tanto, vamos a utilizar esta función que lo que asume es que justo la varianza en la expresión de los genes está dada o sigue una distribución Poisson. Ahora quiero que ustedes vean aquí, véanlo con cuidado, estos HGBs. Fíjense en este parámetro, prop.1 y voy a subir al otro dataset y les voy a pedir que me digan cuál es la diferencia entre el anterior y este. ¿Cómo se están obteniendo los top, los genes altamente variables en cada caso? El anterior era prop.1 y aquí es n2000. ¿Eso qué significa? El primero agarra el 10% más diferencialmente expresado y el segundo el top 2000. De acuerdo, solo que no son diferencialmente expresados porque todavía no tenemos condiciones. estos genes altamente variables toman la varianza de los genes a través de todas nuestras células sin importar los grupos experimentales. ¿Sí, Julián? Sí, perfecto. Ok. Vale, entonces, ahora sí vamos a ejecutar todo. Ejecútenlo conmigo, por favor, yo no lo he ejecutado porque quería que estuviéramos todos en el mismo en el mismo tiempo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Voy a hacerlo rápido, solo estoy copiando y pegando. Muy bien, mientras corre su último chunk, ahora sí. Para la reducción de dimensiones, lo que vamos a utilizar es el PCA y el PCA es este, Principal Component Analysis, análisis de componentes principales. ¿Qué es lo que hace? El PCA descubre las combinaciones lineales de features, en nuestro caso genes, que capturan la cantidad más grande de variación. Entonces, en un PCA la primer combinación lineal o el primer componente principal va a capturar la mayor varianza a través de las células, la mayor varianza en la expresión de todos los genes. El siguiente PC va a ser ortogonal, o sea, no va a tener features compartidas con el primer PC y va a capturar la siguiente cantidad más grande de la variación restante y así sucesivamente. Entonces, cuando aplicamos el PCA a datos de RNA-SEC, podemos reducir la dimensionalidad y lo vamos a hacer aplicando PCA en la matriz de cuentas transformadas, o sea, el log count matrix, y después nos quedamos con los primeros PCs. Entonces, con esto podemos reducir nuestro dataset de 20.000 dimensiones, por ejemplo, a 10, en teoría, sin perder demasiada información. Ahora, la técnica de PCA no es una técnica que se inventó para el estudio de célula única, es una técnica muy bien estudiada con propiedades matemáticas muy bien estudiadas y eso es bueno porque entonces hay métodos y técnicas que permiten realizar PCAs muy rápido en datasets grandes. Hay algunas suposiciones cuando hacemos un análisis de componentes principales que necesitamos estar conscientes de que existen. ¿Qué supone el PCA? primero que los procesos biológicos afectan múltiples genes en una manera coordinada y después los primeros PCs dado eso probablemente representan la estructura biológica dado que más variación puede ser capturada considerando el comportamiento correlacionado de muchos genes y bueno, además se espera que el ruido técnico azaroso afecte cada gen independientemente ¿no? Entonces cada gen va a tener alguna cantidad de ruido pero esta cantidad de ruido no se va a compartir en todos los genes y no se va a compartir en todas las células entonces va a ser un un componente ruidoso técnico que no va a poder ser capturado por el PCA o que no vamos a capturar en el PCA lo que sí vamos a capturar son las diferencias celulares porque las diferencias celulares son diferencias compartidas por muchas células y que además afectan a muchos genes esas diferencias son las que en teoría vamos a calcular en el PCA ahora ¿qué fenómeno? ¿no? o que ajá ¿qué cuestión técnica que no es nuestra condición de interés que no son los distintos distintos tipos celulares y que no es cáncer versus enfermo o que no es condición de interés versus wild type podría estar cumpliendo con estas suposiciones de PCA o sea ¿qué podría afectar muchos genes en una manera coordinada que no sea la cuestión biológica de mi interés? A ver si entendí bien ¿como un factor de transcripción que coordine varios genes? Ajá pero ese factor de transcripción tal vez sí es el proceso biológico que me interesa y ese factor de transcripción tal vez está prendido en mis células enfermas y apagado en mis células sanas y entonces produce un cambio en muchos genes y justamente eso es el efecto de ese factor de transcripción va a estar reflejado en tal vez uno de los componentes principales de mi PCA pero eso Diego sí es biológico eso sí me interesa ¿qué fenómeno que no es biológico podría interferir con el PCA dadas las suposiciones que les acabo de platicar? ¿algún producto de la PCR algún bias de la de la PCR en algún punto? sí sí cuestiones de amplificación ¿no? cuestiones de amplificación que que hagan que la amplificación de ciertos genes sea más eficiente que de otros genes eso podría ser eso intentamos corregirlo durante la normalización pero es cierto que no siempre lo intentamos corregir ahora lo que suponemos es que ese es un ruido técnico y lo que esperamos es que es azaroso para cada gene independiente tal vez sí un poco compartido para el mismo gene dentro de todas las muestras pero no esperamos que esa eficiencia de la PCR afecte a muchos genes de la misma manera entonces no nos preocupa tanto dime Julián bueno es biológico pero se me ocurrió que pues el estrés al que se someten las células desde que son no sé sorteadas hasta que ya son analizadas pues sean las células sanas o las células tumorales por ejemplo pues ambas van a estar sometidas al mismo estrés sí sí de acuerdo pero entonces es un factor común es un factor común para todas mis células tanto las sanas como las enfermas y si bien es cierto que cada célula se va a estresar tal vez en mayor o menor medida hasta dependiendo de en qué parte de mi preparación está si quedó al centro o en los extremos o distintas cosas pero eso va a afectar cada célula independientemente es parte de este técnico ruido de este ruido perdón técnico azaroso que esperamos que afecte cada célula de forma independiente hay otro fenómeno ay perdón está pasando una moto muy ruidosa este hay otro fenómeno que justamente vieron con Eberia el día de ayer que son los efectos del lote los efectos del lote son estas cuestiones técnicas que no tienen nada que ver con nuestro fenómeno biológico que nos pueden estar afectando los resultados de una manera impresionante si una la mitad de nuestras células se secuenciaron en InmeGen y la otra mitad en Langevio ese proceso está afectando a todos los genes de esas muestras de igual manera entonces estos primeros peces también van a capturar los efectos del lote porque afectan a muchos genes en una manera coordinada y pueden entonces no estar reflejando la biología cómo nos damos cuenta cuando hacemos nuestro clustering y coloreamos nuestras células de cierta forma no en este primer paso aquí no lo vamos a ver porque aquí lo único que vemos son números pero ya que lleguemos al siguiente paso que es el paso del clustering cuando tenemos el clustering nosotros podemos colorear nuestras células con etiquetas y esas etiquetas pueden ser el día de la secuenciación la fecha de los reactivos el lugar en donde se mandaron a secuenciar el técnico en donde se mandaron a secuenciar todas aquellas cuestiones técnicas que creo que podrían estar produciendo lotes y si con esas etiquetas técnicas veo que tengo una separación perfecta de clúster entonces los clúster no me reflejan biología me reflejan estos efectos del lote y eso significa que me tengo que regresar y aplicarle técnicas para la eliminación de efectos del lote que no estamos viendo en este curso pero un ejemplo es Harmony y he escuchado que funciona muy bien ok entonces ahora sí vamos a aplicar PCA en nuestra matriz de cuentas transformadas una vez más este PCA tiene procesos heurísticos o corre procesos heurísticos dentro de esta función esto significa que hace cálculos aleatorios pero si nosotros le damos una semilla con la cual iniciar siempre va a llegar al mismo resultado entonces necesitamos establecer una semilla muy bien este entonces vamos a correr esa parte ya toda esta primera parte ya la tenemos lista y entonces vamos a utilizar dos librerías adicionales Scrant y Scatter y entonces antes de correr el análisis quiero que veamos nuestro nuestro objeto déjenme la letra está bien está muy grande está muy chiquita está decente yo lo veo muy bien bien ok bueno entonces este es nuestro objeto quiero que vean específicamente este slot reduce dimnames y no hay nada entonces ahora bueno vamos a primero establecer nuestra semilla y ahora sí vamos a correr un PCA y voy a poner la siguiente parte pero quiero que tal vez ustedes viendo entonces esta es la función que tiene Top Seicel que tiene Top Seicel chequen en su código de antes díganme que hay se ven como nombres de genes no pero estos genes que son son mitocondriales no son mitocondriales híjole no lo sé son los altamente variables no exactamente Top Seicel viene del primer dataset del primer dataset aquí están y es el resultado de correr Get Top HBG que son highly variable genes altamente variables son los 2000 genes más variables de este dataset modelando la varianza con esta función que toma en cuenta la concentración de estos spikings que se asume que es constante en todas nuestras muestras entonces la variación de estos spikes me sirve para calcular el modelo del ruido técnico y todo lo que no es ese ruido técnico es el ruido biológico ok entonces tenemos estos Top Seicel que son nuestros genes altamente variables y se los estamos dando al PCA eso significa que el PCA no está viendo nuestros 20.000 genes lo único que está viendo el PCA son los genes altamente variables entonces si se fijan tenemos dos reducciones de dimensiones en una misma función la primera dada por esta selección de genes importantes y la siguiente dada por el PCA ok corremos esta función va a tomar un poquitito de tiempo y ahora fíjense que en Reduce Team Names ahora tengo una un objeto que se llama PCA entonces con eso ya tengo ya tengo mis componentes principales calculados ok como elijo cuántos componentes principales son los importantes dime Julián doctora no me queda claro por qué lo hacemos con el top y no con todos los genes ya filtrados digamos lo podemos hacer con todos los genes esto tampoco es una regla solamente estamos filtrando la información para que la función corra más rápido esa es como la cuestión de práctica estamos reduciendo el poder computacional que necesitamos para correr rompecer esa es la cuestión técnica ahora la cuestión teórica es que en teoría en teoría estos top son los genes más variables los genes más variables son los que representan a los procesos que están actuando diferente entre nuestros distintos tipos celulares o entre nuestras distintas condiciones los otros genes los que no son los más variables son los menos variables y los menos variables no nos van a servir para reflejar o para calcular para reflejar la varianza del fenómeno que estamos estudiando los genes que reflejan ese fenómeno son los que cambian entre nuestras células o condiciones por lo tanto en teoría los genes que biológicamente tienen el efecto que queremos estudiar son los más variables y por eso cuando hacemos esto no estamos perdiendo información ahora también se vale que calcules un PCA con todos uno con solo los variables hagas el clustering pongas las etiquetas y veas si se te sigue hablando de lo mismo o si la historia cambió completamente ¿no? siempre hay que estar regresando siempre hay que estar regresando ¿sí Julián? Sí perfecto gracias de nada ok entonces en algún momento del análisis tenemos que elegir el número de PCAs que son los que reflejan la mayor cantidad de varianza de nuestros datos ¿cómo hago eso? ¿no? entonces lo que queremos y este se van a fijar que hay mucha selección y después es mucho regreso y ver si lo hice bien pero seleccionar el número de PCAs se parece a esta cuestión de seleccionar el número de genes altamente variables si selecciono muchos PCAs entonces este voy a evitar descartar variación biológica si selecciono muchos PCAs entonces voy a tener todo lo que probablemente me va a dar una señal dentro de mis PCAs pero también voy a empezar a dejar entrar ruido en mi análisis si selecciono muy poco PCAs estoy segura que filtré todo el ruido pero voy a perder señal biológica el detalle es que no sabemos realmente en dónde acaba la señal biológica y en dónde empieza el ruido tenemos algunas técnicas para intentar maximizar este que nos quedemos solo con señal biológica pero no podemos estar seguros entonces es común seleccionar un número arbitrario de PCAs que suene razonable entre 10 y 50 generalmente suena razonable continuar con el análisis y regresar modificarlo continuar con el análisis y regresar y ver que las conclusiones biológicas que estamos haciendo no dependan del número de PCAs sino que sean robustas a este cambio de parámetros tal vez dentro de cierto rango no tienen que ser robustas en los extremos pero sí que sean robustas ok entonces vamos a explorar algunas estrategias que son data driven es decir este guiadas por los datos para seleccionar el número de PC de PCs entonces para esto vamos a utilizar la librería PCA Tools pero saben que primero les voy a enseñar la imagen para que sepan lo que estamos haciendo lo que queremos hacer lo que vamos a hacer en este momento es por un lado tener todos nuestros PCs y por otro lado calcular la varianza explicada por cada uno de nuestros PCs fíjense que el primer componente explica casi el 25% de la varianza el segundo componente es el no sé 8 el tercero el 7 y así cada uno de los componentes va explicando cada vez menos varianza hasta que claramente después del 30% pues ya no un componente adicional casi no me gana nada entonces justamente una forma de elegir los PCs significativos los que explican la mayor cantidad de varianza es encontrar en qué punto esta gráfica se acuesta y ese punto donde se acuesta le llamamos el codo y entonces justamente este método es el método del codo porque elegimos el PC donde se acuesta la gráfica como el número de PCs significativos ahora lo vamos a hacer este bueno de hecho lo voy a lo voy a copiar porque si no no nos va a dar tiempo de determinar entonces lo voy a copiar a ver si les explico entonces fíjense que así como podemos hacerle ACI y darle el este el el ACI que queremos este reduce dim está accediendo a la única dimensión reducida que tengo mi PCA y del PCA está obteniendo un atributo que es el porcentaje de varianza de cada uno de los PCAs y después llamamos a una función que se llama find elbow point le damos el porcentaje de varianza y este esto me da un número entonces este chosen elbow fíjense que simplemente el número 7 que significa que hasta el PCA 7 hasta el PC 7 son los PCs significativos después de eso la curva ya se acostó y ya mientras si agrego más PCs ya no estoy recuperando mucha más varianza ya no estoy explicando mucha más varianza y bueno estas dos líneas solo es para hacer nuestra graficita muy bien entonces hay otras formas de calcular cuántos PCs son el número de PCs significativos hay otra forma que se basa en la estructura de la población entonces esta estructura de la población es una cuestión heurística y usa el número de clúster como un proxy del número de subpoblaciones entonces fíjense que lo que tengo que hacer justamente es obtener el número de clúster que se obtendrían para cada uno de los PCs y después lo grafico entonces esta ¿cuál es la parte teórica detrás de esto? supongamos que esperamos de subpoblaciones de células si esperamos de subpoblaciones de células entonces necesitamos de menos un dimensiones para garantizar que todas nuestras subpoblaciones están separadas para garantizar puede ser que necesitemos menos pero necesitamos máximo de menos un dimensiones para garantizar que nuestras de subpoblaciones están separadas entonces realmente no sabes cuántas poblaciones hay eso no lo sabemos lo que se hace es intentar con un rango para de y únicamente considerar valores que produzcan a lo más de más un clúster cuando se seleccionan más clúster con menos dimensiones estoy llegando a un fenómeno de over clustering y por lo tanto queremos elegir una D que maximice el número de clúster sin caer en over clustering entonces nuestro número de clúster es el número de dimensiones D y el número de clúster es este número de clúster lo que no queremos son dimensiones que produzcan más clúster porque estamos caer en over clustering entonces esta línea roja es una línea que va en la identidad es una línea que está dada con A igual a 1 B igual a 1 entonces es la línea identidad lo que queremos es justamente seleccionar un PC donde el número de clúster sea igual al número de PCs o sea este punto de aquí y justamente eso es lo que hace esta función entonces otra vez bueno solo estas dos líneas son las únicas que necesitamos entonces este está haciendo todo el proceso de ver de hacer el clúster y ver cuántos clústers obtenemos utilizando cada uno de los PCs se tarda un poco ok y en esta en la en la estructura de choices bueno tengo varias cosas tengo el número de PCs el número de clústers y este y los cómo están conformados cada uno de esos clústers y además tengo el número que es el elegido por este método de la estructura de la población entonces en esta variable ahora chosen clusters tenemos cuántos clústers serían el número de clústers significativos de acuerdo a este método tomando en cuenta la estructura de la población de acuerdo a este método tendría que quedarme con los primeros 15 PCs para este recuperar la mayor cantidad de información biológica entonces esta técnica es una solución este pues pragmática porque va a equilibrar el sesgo este de la varianza en los análisis posteriores la desventaja es que hace suposiciones sobre la naturaleza de los clústers y de hecho supone la existencia de clústers lo cual ni siquiera estamos seguros de que exista ¿no? entonces juntando todo lo que vimos hasta ahorita lo primero que tenemos que hacer es correr un PCA después con esta parte estamos seleccionando y almacenando los primeros peces los primeros peces los que fueron significativos por nuestro método del ELBOW y acá los que fueron significativos por nuestro método de los clústers entonces vamos a correr todo esto fíjense que antes de que lo corra aquí a las mismas al mismo slot de reduce things al slot reduce things de mi objeto SC 6 le estoy agregando un objeto más que voy a llamar PCA ELBOW y acá le estoy agregando un objeto más que estoy llamando PCA CLUSTERS y el objeto que le estoy agregando viene del mismo objeto el PCA pero solo tomando del 1 a cierto número 7 parachos en ELBOW 15 parachos en clústers entonces bueno solo antes de ejecutarlo vamos a ver a nuestro objeto nuestro objeto pues ya tenía este PCA que de hecho calculamos lo vamos a no no lo vamos a recalcular solo vamos a configurar la semilla esta línea ya la habíamos corrido entonces solo vamos a correr esta parte y esta parte y esto se me vino para acá pero ya desde acá ok y ahora vamos a ver nuestro objeto y que notan en reduce dim names ahora tengo tres diferentes objetos que de hecho estos dos son subconjuntos de este de acá solamente con un diferente número de dimensiones PCA ELBOW y PCA Glusters tienen siete y quince PCs respectivamente subconjunto de esta parte de este objeto PCA muy bien entonces lo malo es que ya se me va a acabar el tiempo y si nos falta algo tenía tengo un ejercicio podemos saltarnos el ejercicio o ver el ejercicio pero con eso nos van a dar las once y nos vamos a atrasar a lo mejor podemos hacer una votación en el chat si les gustaría practicar un poquito que quizás sí sería importante como para que refuercen y vean si tienen dudas y al hacerlo ellos solitos pero igual podemos recorrer un poquito la siguiente sesión unos diez minutitos si lo necesitas pues sí la siguiente sesión igual la doy yo no hay problema solamente tengo un poco de miedo de que la siguiente sesión también acabemos tarde bueno a ver votación en el chat ¿qué prefieren? sí el coffee break está programado a las once y no se puede recorrer un poquito que empecemos a once diez para que nos dé tiempo de hacerlo del ejercicio ¿no? yo digo sí creo que la votación la votación es quién quiere hacer el ejercicio y quién quiere que nos lo saltemos y sigamos ok hay que hacer el ejercicio va bueno pues entonces lo hacemos el ejercicio es que fíjense que todos lo que yo acabo de hacer lo hice con el dataset CISEL no utilicé PBMC para nada lo que quiero que hagan ustedes es lo mismo que ya hicimos pero para el otro dataset para PBMC que realicen un PCA que elijan el número de PCs utilizando el método del codo elijan el número de PCs utilizando la estructura de la población y agreguen la información al objeto PBMC de forma que su objeto PBMC de hecho vamos a verlo aquí rapidísimo cc.pbmc fíjense que nuestro objeto cc.pbmc tampoco tiene reducciones dimensiones reducidas ¿no? bueno objetos obtenidos por reducción de dimensionalidad lo que queremos es aquí tener tres objetos PCA PCA ELBOW y PCA de la población ok pues listo les damos un tiempo cuando vayan terminando porfa en el chat digan listo para que podamos avanzar o si tienen dudas pues simplemente abran su micrófono para que lo podamos revisar quieren que les ponga musiquita para su ejercicio o prefieren silencio si musiquita ok necesito compartir tantito mi pantalla Laura para poder compartir el ándale sí gracias como ves Laura quieres continuar o quieres darles unos minutos más yo creo que podemos continuar bueno Enia ya tiene el resultado creo que los demás deben de estar ya cerca ¿no? ¿tienen alguna pregunta? no todo bien yo solo me quedé en lo de las figuras hice lo de las figuras para este nuevo ser de datos ok perfecto bueno pues este en en algún otro momento terminan de realizar el ejercicio si quieren para que para que lo tengan completo ¿no? ok otra otra manera de calcular el el número de peces que son los significativos es conservar todos los peces hasta que el porcentaje de variación explicado alcance algún límite entonces Dinoise PCA es una función que hace bastantes cosas y nos va a ayudar automáticamente a seleccionar el número de peces este ahora el cómo lo hace se los voy a mostrar de hecho de la ayuda de la función porque lo que quiere es encontrar un valor de tal que la suma de las varianzas explicadas por los peces que se dejan fuera es menos que el ruido técnico y de esta forma se asegura de que la variación biológica no se pierda entonces eso es lo que va a hacer Dinoise PCA y bueno se corre bastante fácil y le tenemos que dar la función en donde tenemos calculado la parte del ruido técnico y este otra vez nuestros genes altamente variables no entonces bueno esto lo voy a hacer con el objeto pbmc y esta función se tarda un poco no bueno casi no se tarda este ok y entonces fíjense que no sobrescribí mi objeto esta lo que me da Dinoise PCA lo guardé en otra variable que se llama Dinoise pbmc que es otro single cell experiment donde tengo este PCA es una copia de mi de mi objeto inicial ccpbmc pero ahora tiene esta reducción este esta este slot bueno este objeto en el slot Reduce Beam que corresponde al PCA entonces vamos a ver cuántos PCA vamos a ver cuántos PCA perdón cuántos PCA selecciono Dinoise PCA entonces vamos a obtener la dimensión de nuestro slot Reduce Beam del objeto si no es pbmc específicamente del objeto PCA y ah no si hice la semilla me dio un número diferente al del libro no me voy a detener probablemente algo algo no corrí algo no corrí pero bueno no pasa nada tenemos nueve nueve dimensiones entonces este número de dimensiones es el límite inferior para explicar toda la variación biológica no significa que toda la variación biológica esté contenida en esos nueve PCs pero sí que es el límite inferior este entonces cualquier número menor de PCs definitivamente va a descartar algo de variación biológica esta técnica generalmente retiene más PCs que la técnica del codo ahora esta técnica de noise PCA es muy útil pero tiene un límite inferior y superior de PCs que puede descartar el límite inferior es 5 y el límite superior es 50 entonces esto se los voy a mostrar solo aquí en ejemplo no lo vamos a hacer para cuestiones de tiempo pero si nosotros calculáramos la varianza de nuestro conjunto de datos PBMC con la función model GIMBAR y después hiciéramos un dinoise PCA el número de PCA es 5 esto significa que el ruido técnico es alto relativo al ruido biológico y este por ejemplo para el data el dataset 6 si hacemos este este ejercicio nos da 50 PCs el ruido técnico es demasiado bajo por lo tanto necesito agregar muchos muchos peces para asegurarme de que toda la variación biológica de la muestra la estoy la estoy este capturando en los peces que tengo sigo agregando peces y todavía no he capturado el 100% de la variación biológica todavía no puedo asegurarme de eso este entonces solamente para para comparar en el caso del data set 6 si hacemos la cuestión de elegir el número de pcas por esta técnica de denoise pca tengo 50 por el pca de el elbo tengo 7 y por la técnica de clúster tengo 15 cuál número de estas dimensiones es el correcto una vez más no vamos a ver en este no vamos a saber en este momento lo vamos a saber hasta que sigamos con el análisis hagamos clúster identifiquemos esa estructura de los clúster y veamos este y veamos qué pasa me preguntan la semilla la semilla es un número aleatorio este no no hay una razón para que sea tan grande o tan pequeña pudimos haber puesto 5.599 6.700.000 no es un el único detalle es que siempre que corras tu código sea la misma ok ahora ya que tenemos nuestra reducción de dimensiones hasta ahorita solo son números y hemos calculado cuál es el número que es el mejor generalmente queremos visualizar nuestros resultados entonces nosotros podemos visualizar los resultados de nuestro psa no entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me haga una gráfica de mis datos de acuerdo a los valores de la de mis dimensiones del psa y esto generalmente bueno esto va a tomar los dos pcs que más varianza explican el psa1 y el psa2 voy a utilizar este dataset 6el porque este dataset ya tiene etiquetas de las clases celulares entonces le puedo agregar estas etiquetas con esta con 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 este parámetro color by y entonces le digo que me los colore por level 1 class que son las etiquetas de las clases celulares y fíjense que mis clases celulares pues están todas o sea no veo una separación clara ¿no? ¿por qué no veo una separación clara si el psa justamente sirve para reducción de dimensiones? porque en los dos primeros peces no tengo suficiente varianza tengo 24 más 7 31% de la varianza explicada por estos dos primeros peces eso no es suficiente para separar pues a estas células de astrocitos de mis microglías o a estas piramidales SA1 y piramidales SS entonces para la visualización hacemos unos cálculos adicionales que justamente nos van a servir bueno aquí solamente estoy graficando cuatro componentes no solo dos y fíjense que algunos componentes me sirven para separar otros tipos celulares voy a hacerlo para poder hacer zoom en la gráfica ese es un warning es algo de versiones no lo vamos a hacer caso por este momento entonces PCA1 versus PCA2 es esta visualización fíjense que el PCA3 versus PCA4 me está separando mejor a las a las células los astrocitos y los endoteliales y después hay algunas células que se separan con otros componentes entonces justamente ver los dos primeros componentes pues no es suficiente para hacer la separación que yo quisiera de mis tipos celulares entonces ahora sí tengo que agregarle otra reducción de dimensión sobre esta primera reducción de dimensión que ya hice dime Diego con esta me quedó la duda es que en otros en otros contextos usando lo de PCA no hacíamos esta gráfica de comparar el dos contra el tres el tres contra el cuatro sino que hacíamos un plot que era como un cubito entonces ya poníamos ahí los tres componentes pero no sé que sea más práctico en lo que tú has visto en lo que en tu experiencia hacer ese cubo o hacer esta figura haz todo lo que puedas y ve que te sirve ok la verdad la verdad es que que es lo que sirve depende si los primeros tres veces te son suficientes pues el cubito va a funcionar perfecto pero bueno aquí esta separación por ejemplo el PC4 me podría ayudar para separar más estas moraditas bueno esta gráfica está medio fea la verdad porque no se alcanzan a ver bien las células rojas de atrás no sé cuál PC me las está separando entonces y si puedes hacer varios cubitos pues también los varios cubitos o sea las visualizaciones mientras más visualizaciones puedas hacer mejor que te muestran distintas cosas lo que vamos a ver ahorita es que probablemente quedarse en la visualización de los peces no es suficiente generalmente ya sea de esta forma o en cubito que son tres dimensiones solo los peces no son suficientes y más en casos cuando el ruido técnico es bajo y la variación biológica se extiende hasta los primeros 50 peces no hay forma de ver 50 peces en una en una gráfica de 2 por 2 o de 3 por 3 entonces justamente por eso vamos a aplicar una transformación dos sabores de transformaciones diferentes que son este TESNI y UMAP entonces fíjense que corremos nuestro TESNI sobre los datos ya reducidos sobre la sobre el PCA y bueno aquí solamente los estamos graficando entonces voy a correr esto entonces este corre el TESNI sobre nuestra nuestras dimensiones PCA y ahora aquí en dimred yo le puedo dar el PCA completo o le puedo dar solo el PCA elbow o el PCA clúster yo puedo elegir en general yo diría que es mejor hacerlo sobre los 50 PCA bueno si todo lo que todo lo que me regrese mi análisis de PCA y bueno después la reducí la 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 graficamos y fíjense que el TESNI tiene una visualización me ayuda a visualizar mucho mejor los datos ahora si veo esta separación esta este clúster de microglía separado o si como un clúster diferente al endotelial y a los astrocitos y al interneuronas y demás ahora que está intentando hacer el TESNI TESNI es una abreviatura hay una duda pero no veo gracias este TESNI es una abreviatura para T Stochastic Neighbor Embedding y esta es la visualización por excelencia para datos de RNA C de single cell y lo que hace es encontrar una representación no lineal usando pocas dimensiones que preserve las distancias entre cada punto y sus vecinos esto es muy importante porque TESNI es muy bueno para cuestiones locales pero no es muy bueno para cuestiones globales lo único que intenta preservar son las distancias entre cada punto y sus vecinos entonces si puedo decir que estas células del conjunto rojo son más parecidas entre ellas pero si yo empiezo a hacer cosas como de que las azules y las rojas son más parecidas entre ellas que las azules con las cafés eso es incorrecto porque TESNI no está hecho para preservar estructura global solamente para preservar distancias locales entonces TESNI tiene parámetros como todos los algoritmos uno de los parámetros más importantes es este parámetro de perplexity fíjense que lo único que hice aquí es correr el TESNI y cambiar perplexity a 30 y obtengo esta visualización ahora voy a les voy a mostrar unas gráficas con distintos valores de perplexity 5 20 y 80 esta es con perplexity 5 20 y 80 fíjense que la 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 cuestión local empieza a perderse con valores muy bajos de perplexity perdón al revés la baja perplejidad favorece la estructura fina posiblemente al grado de que la visualización parece ruido random entonces perplexity bajo lo que me va a ayudar es a ver las distancias locales con mayor resolución entonces puedo ver si las distancias locales con mayor resolución pero la estructura global empieza a parecer ruido entonces también aquí hay una cosa importante y es que justamente no tenemos que sobre interpretar los resultados de TESNI como un mapa de las identidades de las células individuales algunos componentes aleatorios como la semilla y la selección de los parámetros van a cambiar la visualización el tamaño y la posición de los clusters tampoco es algo que yo pueda interpretar o sea no 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 sería correcto decir que el porcentaje de variabilidad de las células naran de estas células moradas con respecto a estas naranjas es mayor o menor sería un poco difícil estaría sobre interpretando la gráfica si hago ese tipo de conclusiones y este TESNI no está obligado a preservar las localizaciones relativas de clusters no vecinos entonces es lo que les comentaba no puedes interpretar distancias no locales entonces de todas formas con todas estas restricciones TESNI es una herramienta probada y muy popular y de hecho sigue siendo de las más populares para la visualización de los datos single cell dime Diego si gracias entonces hay nada más puedo decir por ejemplo los astrocitos que son los morados todos esos morados si son astrocitos pero no puedo decir que son diferentes de los rositas no si que son diferentes si los astrocitos son diferentes que los rositas si pero que los astrocitos son más diferentes de los cafés que de los rositas eso ya no ahí sí ya quién sabe ok vale gracias y de nada este ok hay otro tipo de visualización HUMAP y HUMAP es un acrónimo para Uniform Manifold Approximation y es una alternativa a TESNI otra vez lo que intenta hacer es encontrar una representación no lineal de pocas dimensiones este que preserve las distancias entre cada punto y sus vecinos TESNI y HUMAP están basados en diferentes teorías matemáticas si van a hacer ustedes interpretaciones probablemente les conviene hacer los dos tipos de visualizaciones y ver cuáles conclusiones son robustas a la visualización entonces una vez más el HUMAP lo corremos sobre nuestra 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 dimensión ya reducida y otra vez podemos hacerlo sobre PCA sobre PCA ELBOW sobre PCA sobre cualquiera de nuestras dimensiones reducidas que elegimos y ver si lo que estamos interpretando es robusto a pues cuál número de peces de peces tengo entonces esto lo voy a correr solo para que lo veamos acá entonces HUMAP también tarda un poquito listo y ahora sí aquí no es cierto dónde está mi figura aquí tenemos nuestro HUMAP en estas figuras es en donde yo les decía que podíamos verificar si lo que estamos viendo es una cuestión biológica y no un efecto de lote si aquí si en estas células tuviera yo enfermas y sanas pues tal vez me convendría tener otra gráfica al lado de esta donde los colores pues son enfermos y sanos o los colores son el lote de secuenciación o los colores son el día que extrajiste las muestras o no sé distintas distintas características que podrían estar que podrían estar como liderando esta esta variabilidad en la expresión que no son el fenómeno biológico de interés ok entonces comparado con TESNIC HUMAP tiende a encontrar clústeres más compactos HUMAP intenta preservar más la estructura global que TESNIC TESNIC es muy bueno para cuestión local pero no tanto para cuestión global y HUMAP intenta preservar la estructura global tiende a ser más rápido que TESNIC lo cual puede ser importante para datasets grandes pero bueno si tenemos solo los primeros PCs ya no hay mucha diferencia de tiempo como lo vieron ustedes mismos ahorita en el ejemplo dime aquí me quedó la duda con lo del efecto Batch entonces si yo pusiera una etiqueta a los datos para que me diga cuáles son de secuenciación del mismo gen y cuáles son del alangevio y se me hacen grupos eso sería bueno o malo o sería que estoy viendo el efecto Batch eso sería terrible o sea supongamos que en esta ahorita se ve muy bien porque tengo astrocitos por un lado endoteliales por otro micropilia por otro pero imagínate que en este clúster fuera el alangevio y todas las clases celulares están aquí apelotonadas y este otro clúster fuera inmegen y todas las clases celulares están apelotonadas o sea los astrocitos de inmegen se parecen más a un endotelial de inmegen que a un astrocito secuenciado en el alangevio eso biológicamente es incorrecto porque son las mismas aquí en China porque son las mismas células no debería haber ese efecto no debería exactamente el efecto debería estar guiado por las cuestiones biológicas sano enfermo tipo celular fenotipo alguna característica biológica pero si el efecto está si los clústeres están determinados por el técnico que corrió la muestra eso no es biológico es técnico eso significa que hay que aplicarle una técnica de corrección por lote a tus datos y si ya le aplicaste la técnica de corrección por lote hay que volverla a aplicar o la normalización estuvo mal hecha o hay algo algo falló en el proceso hay que regresar revisar corregir y volver a llegar a este punto ok muy bien entonces si nos llega a pasar eso no es como que te ha perdido todo sino que tienes que regresarte si si exacto no no está perdido solamente pues tal vez es un poco más de trabajo seguramente es un poco más de trabajo porque pues tus datos tienen una estructura que hay que corregir ok gracias ok entonces si si volvemos a correr humap sin especificar la semilla háganlo en algún momento háganlo van a ver que cambia cambia la la visualización y después si si especificamos la semilla pero cambiamos el valor de n neighbors aquí está aquí están los resultados con n neighbors 5, 15 y 30 también cambia este y como como cambia parece con n neighbors bajo pasa igual que con perplexity bajo ¿no? empezamos a tener más resolución de la estructura fina y entonces la estructura global empieza a parecer ruido si el parámetro n neighbors es demasiado bajo entonces el ruido aleatorio se va a interpretar como estructura de alta resolución y vas a perder y si son demasiado altos entonces se va a perder la estructura fina otra vez lo mejor es hacer pruebas con distintos valores y ver qué sucede este y bueno esto es importante ¿no? tratar un rango de valores para cada parámetro perplexity para tsn y n neighbors para para human y asegurarte de que las conclusiones que estás derivando no se ven afectadas por este cambio de parámetros y bueno listo la reducción de dimensionalidad para la visualización este necesariamente va a descartar de información por lo tanto no sobre no sobre interpretes las gráficas bonitas y bueno este las gráficas de tsn y humap son importantes son herramientas diagnóstico importantes es debatible cuál es más útil o estéticamente agradable la cuestión sería bueno la recomendación sería hacer ambas yo creo porque pues está bien elegir aquella que funcione mejor para nuestro análisis y bueno con eso terminamos vimos reducción de dimensionalidad después de esto viene clustering y ahora sí expresión diferencial y la anotación y 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